A ver todos aplaudiendo al Señor con gozo, con alegría hermanos Y cantamos rey con todos nuestros corazones Aleluya, Aleluya No estéis tristos hermanos, porque trasturbados Porque con todos nuestros corazones No estéis tristos hermanos, porque trasturbados Porque con todos nuestros corazones Y ya muy pronto nos vamos para el cielo Nos vamos más allá con esta tierra Y ya muy pronto nos vamos para el cielo Nos vamos más allá con esta tierra Gracias 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 Donde canto a ti por todo mi corazón Me sigo a mis agravarios para ti Gracias por que tú has sido buena conmigo Y es su nombre Y es su nombre Y es su nombre Ya que le añade, es su nombre Que no hay cuidado. Así Gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo soy aquel que mal herido y murió dolorido, a los pies soledad y agregue. Venía yo sangrando, herida del pensado, en mi vida destrozó. Me miraste dos tempestes, me desguiste con granitos y ganas por el dios. Me estrechaste diariamente, en tu pecho tan cruzado, y mi alma es la emoción. Dame gracia en mi sufrido, en la gracia que has prometido, ayer en el pimiento de amor. Señor, el final de esta jornada, contigo y en tu morada, Señor, yo voy a morar. Señor. En mi huelga, sólo ayúdame este el cielo de tu palabra que yo. Ayúdame por favor. Alelu. Alelu. Soy aquel que has prometido Soy aquel que has prometido Que también está a morir Confirmando a mis hermanas Los que están desalentados Ayudarlos a seguir Dame gracia, Cristo mil Es la gracia que has prometido La cara es el que tú te vas El final de esta morcada Cuando llegue yendo por la vida De la vida vaya por la vida No te olvido, no te olvido ayudar, quiero irme contigo a estar vida, solo ayúdame a vivir, ayúdame a pensar, ayúdame a crecer, ayúdame a crecer, ayúdame. Ayúdame a crecer, 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 ayúdame a crecer Este libro se llama Jesús ¡Dame tu piel! ¡Aquí va mi bravanza! ¡El Dios es Jesús! ¡Aquí va mi bravanza! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! Amas en la vida, amas en la vida, amas en la vida 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 CC por Antarctica Films Argentina